Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, mi nombre es Santiago Ángel y sean bienvenidos a un nuevo video. Y sí, gente, sé que he estado un poco perdido por acá en YouTube, sé que no he estado tan constante como anteriormente lo era, pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy es que van a ver, cantan con desconocidos y esta fue su reacción. Y gente, si les gustaría ver parte número 2 de este video, simplemente tienen que dejar su like y comentar que quieren ver la parte número 2. Y recuerden que si aún no están suscritos a este canal, se pueden suscribir, es totalmente gratis, simplemente le dan click al botoncito rojo que van a ver abajo en pantalla y listo. Y sinceramente se los agradecería mucho porque estamos en camino al medio millón de suscriptores. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tiene sentido! ¡Canta voluntario! ¡Guau! Every time you walk out the list, I love you Baby, we don't stand a chance It's sad, but it's true I'm way too good at goodbye Okay, that was good I'm way too good at goodbye Yeah, 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 yeah ¿Puedes cantarnos una canción? Claro que sí Es Y los días pasan muy lentos Mi amor, dime si esperas el momento De clavar la llamada Y dejar la tonada Y solamente hablar del corazón Y porque yo Aún sigo esperando ese amor Que algún día nos dijimos Que juntos prometimos Y que siempre tendríamos los dos Sinceramente este chico está en otro nivel Tiene una voz impresionante Sorprendió Y se refleja su nivel vocal En cómo sorprendió a estas chicas cuando cantó Y algo que me gustó mucho fue la canción que interpretó No sé cómo se llama la canción Pero si alguien en los comentarios sabe cómo se llama Por favor que comente el nombre de la canción que cantó el chico Porque sinceramente quiero escucharla Fly me to the moon Let me play among the stars Holy crap Let me see what spring is like Oh Yo In other words Hold my hand Oh my god Wow Let's do it We've been wanting to sing for so long bro So high And here it is Our final night of life As the earth burns to the ground Oh Okay 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 Keep this love in the photograph We make these memories for ourselves Well our eyes are never closing Hearts are never broken Times are never frozen still So you can keep me Inside the pocket of your wrist Jeez Holding me close until our eyes speak You won't ever be alone You won't ever come Oh 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 Vale Los pongo en contexto rápidamente Este chico se dedica a cantar con personas desconocidas al azar Para ver que tal cantan Para ver si tienen talento Y efectivamente se encontró con esta chica Y es que esta chica tiene un nivel vocal Tiene Uff Tiene una voz que ustedes mismos Acaban de escuchar Que Voz tan brutal Y sinceramente a mi me pareció un video Excelente 10 de 10 Now here you go again You say You want your freedom But who am I to keep you down It's only right That you should play the way you feel it But this uncarefully lead to the sound Of your lonely Of your loneliness Like your heartbeat Just you mad In the stillness of remembering what you had Que nivel I love this stream where I'm screaming underwater While my friends are waiting for me Esa sería mi reacción Tal cual And I don't need you to tell me what that means I don't believe in that stuff anymore Who is that girl I see Staring straight back at me Why is my reflection Someone I don't know I don't know I can't hide who I love Though I'm to die When will my reflection show Who I am inside Wow Wow Aplaudan cari vergas Pensé que ya había acabado Pensé que ya había acabado Ustedes se imaginan estar en clases Bueno yo no Porque soy youtuber Y no me imagino Como sería estudiar o trabajar Ustedes se imaginan Estar en clases Y escuchar a una compañera O un compañero Que cante así O una compañere Ay que días Escuché en tiktok Que decían Decían compañere Compañere Ay que cringe Que puto cringe Que digan compañere Pero bueno Se imaginan encontrar Un talento así De la nada Sinceramente Yo me quedaría Con la boca abierta Es que es brutal este men Hay algo en el agua Hay algo en el agua Hay algo en el agua Cada día es más caliente Pero si solo me pudiera Si solo me pudiera Me quedaría Yo me emociono Que gusto Que gusto Que gusto Que gusto Que gusto Que gusto No sé si a ustedes Les pasa Pero cuando escucho Cantar a gente Tan pero tan buena Se me quitan Las ganas de cantar Porque digo Es increíble Como pueden llegar A cantar así Es otro nivel Y no me imagino Cantando así O sea Es que es un nivel Muy muy alto Aunque bueno Tal vez soy el único Que piensa así Pero por lo menos A mí Se me quitan Las ganas de cantar Oh shit Why we finna Get rich in it We finna Get rich We finna We finna We finna Bueno gente Esto sería todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden Dejar su like Que creo que este video Se merece Un super mega ultra like Y también recuerden Que pueden comentar Cual fue su cantante favorito Si es que tienen Algún cantante favorito En este video Y si lo tienen Comenten por qué Y por qué Su cantante favorito Porque hay cantantes Excelentes Aquí y allá Y bueno muchachos Antes de terminar Con el video Recuerden que me pueden Seguir en Instagram Mi Instagram Es este que está Apareciendo en pantalla O lo pueden encontrar En la descripción Del video Ya que en Instagram Los mantengo informados De por qué no subo video O cuándo voy a subir video Así que Estén pendientes por allá Si saben cantar Me pueden enviar sus videos A Instagram Y ahora sí Sin nada más que decir Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete!